¿Qué tal mi gente? Bueno, Kiko Rivera sale a escena contra Telecinco y es que se ha venido arriba después de su recuperación de ese cateterismo que le habían hecho este lunes. Y bueno, por lo visto parece ser que Kiko Rivera se ha venido un poco arriba, ha emitido una especie de comunicado como que no cojan sus imágenes, que no nos hagamos los remolones, algo así adquisito. Me ha resultado curioso porque, claro, él hasta hace poco estaba deseando que hablaran de él y ahora de repente no hablan de él porque como que se ha venido arriba, como que el hecho de quitarle el veto es como si creyera que lo van a llamar. A lo mejor no lo llaman y a lo mejor va a seguir con problemas económicos, digo yo, en tal caso de que los tenga, que es algo que siempre se ha hablado, de que tiene problemas económicos. Evidentemente vive en una buena casa, tiene su segunda casita si no recuerdo mal en la playa, en Matalascañas y bueno, realmente creo que se ha venido un poco arriba con este tema, con el tema de que hayan visto que en Telecinco están hablando de él y de su madre y ahora se da golpe de pe en el pecho como si él no se vendiera, ¿no? Bueno, vamos a ver, Kiko, siempre te has vendido las cosas como son, ¿vale? Pero ahora no te vengas arriba, tranquilo que nadie ha dicho que te vayan a llamar, ¿eh? Ojito. Kiko Rivera furioso contra Telecinco por volver a hablar de él en su peor momento, no podéis comprarme. Bueno, yo creo que Kiko Rivera debe entender que es una persona muy famosa, hijo de Isabel Pantoja y de su padre famoso también torero, con lo cual entenderá que su vida siempre ha girado en torno a las cámaras y que en noticias tanto en cuanto se case, se divorcie, tenga hijos o esté en el hospital, para ellos es noticia, ¿vale? Otra cosa es cómo se traten los temas. Yo creo que precisamente los programas que han tratado el tema, que ya no son Sálvame, creo que aquí Kiko debería haberse relajado. Creo que o no está muy pendiente de Telecinco últimamente, pero no se ha dado cuenta que ya Sálvame no está y que debe estar más tranquilito con los que le han dado muchísimo tiempo de comer, muchísimos años. Insisto, gran hermano, dúo creo que fue con el que entró con Irene Rosales, la herencia envenenada, Multipress, Deluxes, en fin. Desde que Mediaset implantara en febrero el nuevo código ético, Kiko Rivera estaba entre los personajes de los que no se podía hablar en ningún programa del grupo. Sin embargo, tras el fin de Sálvame, el pasado 23 de junio, parece que las cosas han cambiado. Tanto es así que este lunes ya se habló de él tanto en el programa Ana Rosa como en Así es la Vida, el nuevo formato de Sandra Varneda por las tardes veraniegas de Telecinco. Pero, bueno, yo creo que estaba claro que el código ético se había hecho por y para terminar con las audiencias de Sálvame y así tener una justificación para quitarla de una manera menos que no se diera cuenta, ¿no? Que lo querían quitar por lo malos que son. Cuando, oye, de forma objetiva, aunque las audiencias vayan bien, si los mandatarios creéis que no es lo lícito o la forma de dar las noticias, la forma de actuar, se quita y punto. Aunque sea de mayor éxito de audiencia, o sea, es que las cosas son así. El hijo de Isabel Pantoja, que ya dejó un mensaje en redes este lunes actualizando su estado de salud, ha vuelto a abrir Instagram en la mañana de este mes de martes. Hoy por segunda vez he vuelto a nacer y ya van dos, evitemos la tercera, no creen. Gracias a Dios el cateterismo, aunque era una opción con menos posibilidades, salió bien y solo ha sido un susto después de la mala pinta que tenía todo. Debo tener alguien ahí arriba que me indica que todavía no es mi hora. Ahora toca cuidarme al máximo nivel y seguir siendo feliz con los míos. De verdad, independientemente de mis críticas a él, que tanto a él como a Jorge Javier, como a todos los que estén mal, como a Marta Riesco que dice que está mal, si es verdad que está mal, yo les deseo que se ponga una pronta recuperación a todos. Bueno, después ha expresado su indignación contra Telecinco. Queridos amigos de Telecinco, no les voy a dar ningún tipo de declaración, ni mucho menos quiero saber nada de vosotros ni de toda la gente que os rodea. Hace mucho tiempo que vuestro dinero no podéis comprarme porque los mejores tesoros que tengo en esta vida no se pueden comprar. Así que por mí ya saben dónde pueden marcharse apostillado. Bueno, esto sí que es verdad que una vez que hace esto Kiko Rivera, con 38 o 39 años que creo que tiene ahora mismo, creo que es muy pronto para haber pegado el cerrojazo. Insisto, sobre todo ahora que ya no está Sálvame, que eran los que más destrucción hacían contra los famosos. Creo que aquí Kiko Rivera se confunde en tratar mal a una prensa, a la única que digamos podía comprarle una entrevista. Pero es que en tal caso de que se la comprasen a día de hoy, por ejemplo, una entrevista con Bertín Osborne, desenfadada, ya no puede. Y eso sería chulísimo, por ejemplo, una entrevista que te hiciera Bertín Osborne en mi casa es la tuya, creo que estaría bastante bien. Después de lo que te ha pasado, dentro de un mes, cuando estés más tranquilo. Y creo que ahí ha metido la pata, porque insisto, Sálvame, no está. Tendría que haber cargado contra las personas que le han hecho daño. En este caso, contra la fábrica de la tele. Entiendo que Socialite este fin de, o el fin de pasado, pues a lo mejor se haya pasado de la raya, ¿no? Bueno, el fin de semana pasado no, porque todavía no se sabía que se iba a operar. Pero este fin de semana, por ejemplo, próximo, seguramente Socialite, pues cuente... En vez de contar que la madre lo ha visitado que tal que cual, pues lo va a transversar todo para decir... Y salió con mala cara a la madre, quiero que siga sin poder ver al hijo, y nos ha dicho un confidente... Seguramente pasará eso en Socialite. Y ahí es donde sí podía haber especificado Kiko Rivera el hecho de quién ha sido en Telecinco quien ha hecho daño. No la cadena completa, ¿no? Bueno, continuamos a continuación. También ha tenido otro mensaje cargado de intenciones. Los que se creen portavoces de mi familia, ya sabéis a quién me refiero, mejor que se preocupen de su vida. Refiriéndose a Isa Pantoja, que es la que se supone que, al haber hablado con su madre, informó en Telecinco de cómo estaba el asunto. De cómo iba todo, ¿no? Que por aquí anda todo bien, y no hace falta que nadie informe de nada, y mucho menos cuando no saben nada. Bueno, entiendo el enfado de Kiko Rivera de ver a la hermana, que está hablando por boca de la madre, cuando ella, pues no... Para él, no es la portavoz, se llevan mal ahora mismo, están muy mal, de tanto en cuanto no va a ir ni siquiera a la boda, ni él, ni Irene Rosales. Y evidentemente, pues entiendo el enfado en ese sentido. El pequeño del alma, de la tornadillera, no se ha dejado nada dentro. No me voy a callar a todas esas personas que han empezado a escribirme como si nada hubiese pasado, y que han estado más de tres años sin preguntar por mí y por mis hijos, a todos ellos, porque sé que leen esto, no tenéis ningún tipo de cabida en mi vida, así que no os molestéis ni siquiera a mandar un WhatsApp en este sentido añadido. Esta es la única manera que tengo de expresarme, porque como dije hace tiempo, a la cadena, que todos sabéis, no la quiero ni en pintura. La historia de Kiko Rivera con Telecinco en los últimos años está cargada de idas y venidas, bueno, ya sabéis lo de Cantora, la herencia envenenada y tal y cual, pero insisto, creo que se ha confundido de enemigo. Los enemigos no era Telecinco en sí, era la fábrica de la tele, por suerte, solamente queda Socialité, y creo que se ha confundido porque es como decirle a Ana Rosa, oye, es que me has tratado mal, no, es que Ana Rosa te trata bien, y lo que habla en Ana Rosa, en el club social, creo que lo hablan de la forma más cuidadosa posible. Bueno, algo que no ocurrió en octubre del año pasado, cuando el hermano de Frank y Cayetano Rivera sufrió un ictus leve, en aquella ocasión el propio Kiko aceptó la llamada de la madre, pero desde su núcleo familiar consideraron que no era oportuno un reencuentro tan emotivo en esos momentos tan delicados para su salud. Isa Pantoja también intentó verle, pero sin éxito, precisamente ella habló este lunes desde el programa Ana Rosa, con quien me hablo es con mi madre, y ella me ha llamado para decírmelo. Digamos que también estuvo feo por parte de Isa Pantoja, ya lo dije en un vídeo, que oye, mientras que tu hermano se está, un hombre no debatiendo entre la vida y la muerte porque un cateterismo dicen que no es tan grave, aunque es verdad que tocar el corazón siempre hay que ser prudente, pero oye, yo no hubiera estado muy tranquilo trabajando. Y por muy mal que me lleve y que haya tenido una disputa hace dos o tres años, hasta hace nada habéis estado viviendo durante veintimuchos años como uña y carne y ahora de repente estar trabajando ese día cuando tu hermano está en un hospital, que además por ley te pertenecía al día, por si no te hubieran dejado o tú hubieras pactado esas entrevistas, yo lo hubiera cortado. Yo hubiera dicho, no, no, yo ese día no voy. Voy a ver a mi hermano, como hiciste la última vez, aunque no pudiste entrar y tú intentas hacer de hermana y punto. Otra cosa es que no os lleveis bien y tal y cual. Pero hay momentos en los que hay que saltarse un poco el protocolo que uno mismo tiene o las trabas que uno mismo, los límites que se ha puesto porque no se lleva bien. Y si ya fuiste en su momento por algo menos grave, ahora que era considerado más grave, sí debería haber intentado y se ha haber ido. Yo sé que no lo ha quiso recibir, yo sé que por las emociones, por tal y cual, que seguramente tampoco la querría recibir luego en casa, pero tú tienes que intentarlo como hermana, ¿no? Ya luego que te dice que no, pues bueno, donde la das las tomas. Pero en un principio, yo que Isa apareció en Telecinco mientras que están operándolo en ese momento, sí que estuvo feo, ¿no? No sé vosotros qué pensáis. Dejadme en comentarios, bueno, esta parrafada de Kiko Rivera contra Telecinco, os parece bien, os parece mal. Yo entiendo lo mal que lo ha pasado con Sálvame y estos programas, que son precisamente a los que él ahí ha acudido. Pero oye, ahora que está Sandra Varneda y Ana Rosa, pagarlas con ellos, ¿no? Que digamos que son los únicos que van a hablar de ella, me ha parecido feo, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.